El príncipe que me besará ¿Por qué hago tormenta en un vaso de agua? ¿Por qué no defiendes tu amor por aquella quien quieres más? ¿Por qué no me dices que Dios se equivoca? ¿Que marca un camino y hay rumbos con otra? ¿Por qué no te pica que vas a perder tu oportunidad? Tú, y siempre tú Todo tu alzor, todo egoísmo A tu merced Yo, que siempre fui Cero al izquierdo del juguete Hoy eres tú Creo que te sueltas el pelo Mirándote al espejo, mirándote a los ojos Una mirada entregada Un tiempo sin tiempo Tu semblante hermoso Y me dices He pensado mucho en ti Te he soñado tanto aquí Que no imaginé Que iba a ser así la entrega de mi amor Hacia ti Y en una rosa Y en una rosa estás tú En cada respirar estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si besando la cruz estás tú Rezando una oración estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Mi vecinita me dijo un día Mi vecinita me dijo un día Quiero contigo canchis canchis Baila la danza canchis canchis Quiero contigo canchis canchis Baila la danza canchis canchis Dime que es lo que ha pasado Porque te has robado a mi corazón Que dejaste beber el veneno de este loco amor Dime que es lo que ha pasado Porque te has robado a mi corazón Que dejaste beber el veneno de este loco amor Colegiala, colegiala, colegiala linda Colegiala, colegiala no seas tan coqueta Colegiala ven dime que sí Colegiala, 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 colegiala linda Colegiala, colegiala no seas tan coqueta Colegiala ven dime que sí Colegiala, 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 colegiala Me enloquece Este su mirar se parece Al radiante sol que amanece Mienten, mienten tus ojitos Miran, miran tan bonitos Y mi corazón se hace pedacito Y mi corazón se hace pedacito ¡Ajá! ¿Dónde está el príncipe que me besará? Que me despierte y me haga feliz El sueño que hallará realidad ¿Qué será? De pronto puede aparecer Podría estar enfrente de mí Yo lo quiero conocer ¿Acaso eres tú? O tú, o tú Tal vez eres tú, o tú, o tú Me haremos que diga con tú Sé que no se puede equivocar ¿Acaso eres tú? O tú, o tú Tal vez eres tú, o tú, o tú No tiene que ser de sangre tú Yo solo me quiero enamorar ¿Acaso eres tú? ¡Aquí! Te miré de pronto y te empecé a querer Sin imaginarme que podría perder No me di mis pasos Me callé en tus brazos Mi cara bonita me fue enloquecer Pero fue en tu vida Solo diversión Una mujer más para tu colección Me mojaste al verme Con tus ojos verdes Le pusiste trampas a mi corazón Lo besé de nuevo y con la misma piedra Lo besé de nuevo y con la misma piedra Es cuestión de amores Nunca de ganar Porque es bien sabido Que el que amor entrega De cualquier manera Tiene que llorar Lo besé de nuevo y con la misma piedra Lo besé de nuevo y con la misma piedra Es cuestión de amores Nunca aprenderé Lo que había jurado No jugar con fuego Tropecé de nuevo y con la misma piedra La calle parece imán Prefieres estar allá Dejándome soledad En tu lugar Y mientes para escapar Y mientes y mientes mal Pidiéndome sin tener necesidad Me falta la honestidad Que tanto mire de ti Me falta venir a mí Y bladijar ¿Será que no es mi papel? Y espía no voy a ser Pero algo me debes tú Y eso me des ¿Por qué no me dices Que estoy engañada? Que hago tormenta En un vaso de agua ¿Por qué no defiendes Tu amor por aquella ¿Quién quieres más? ¿Por qué no me dices Que Dios se equivoca? Que marca un camino Y arrumbas con otra ¿Por qué no te pica? Que vas a perder Tu oportunidad Me cansé de buscarte Porque todo te he dado Y a ti se te ha olvidado Que el amor es de dos Ahora es justo que sepas Que no quiero quererte Buscarte otro juguete Yo buscaré el amor Tú, siempre tú Tú, todo con tu egoísmo A tu reza Yo, culpable fui Por hacerme a la limosna De tu amor Tú, siempre tú Tú, siempre tú Todo con tu Eres tú Una noche más Que tú no estarás Una noche más Una noche más Y te tengo que esperar Hasta mañana Hasta mañana Lejos de ti Y es que ya no basta Solo amarte a día Muere mi alegría Y te tengo que decir Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana Déjame, déjame Sobre los labios Un pedacito de ti Déjame, déjame Sentir tus manos Deja tu amor sobre mí Y déjame soñar Que no te marcharás Que no tendrás que irte Que tal vez te quedará Déjame, déjame Déjame, déjame Sobre los labios Un pedacito de ti Déjame, déjame Sentir tus manos Deja tu amor sobre mí Y déjame soñar Que no te marcharás Que no tendrás que irte Que tal vez te quedarás Una noche más Que tú no estarás Una noche más Y te tengo que esperar Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana Déjame, déjame Sobre los labios Un pedacito de ti Déjame, déjame Sentir tus manos Deja tu amor sobre mí Y déjame soñar Que no te marcharás Que no tendrás que irte Que tal vez te quedará Déjame, déjame Déjame, déjame Sobre los labios Un pedacito de ti Déjame, déjame Sentir tus manos Deja tu amor sobre mí Y déjame soñar Que no te marcharás Que no tendrás que irte Que tal vez te quedarás Estamos en lugar prohibido En busca de experimentar Donde se hace el pecado Del amor Y el tiempo no se hace esperar Te miro Y me miras, amor Te pregunto qué piensas Y me dices en ti y en mí Veo que te sueltas el pelo Mirándote al espejo Mirándote a los ojos Una mirada en tu mirada Un tiempo sin tiempo Tú se planteas Y me dices He pensado mucho en ti Te he soñado tanto aquí Que no imaginé Que iba a ser así La entrega de mi amor Hacia ti Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero que me vuelvan a mirar Tus ojos Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero volver a besar Tus labios rojos ¿Cómo no recordarme de ti? ¿De qué manera olvidarte? Si todo me recuerda a ti En todas partes Estás tú Si en una rosa estás tú En cada respirar estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si besando la cruz estás tú Rezando una oración Rezando una oración estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si te clavaste Aquí en mi corazón Y de amor Has llenado mi alma Y tu sangre Corre por mis venas Y mi sangre Me hace estremecer Venir contigo Cuando creí morir Fue en verdad Fue en verdad cuando nací Al verte aquí Bonita mujer Desde ese momento Tus ojos se clavaron En mi alma Tu ternura y sencillez Quedaron sembradas En mi corazón Mujer, niña, mi niña, mujer Mujer, niña, mi niña, mujer Amor a primera vista Amor de primera vez Mujer, niña, mi niña, mujer Mujer, niña, mi niña, mujer Amor con toda el alma Amor con toda el alma Linda es tu sencillez Tu honradez y honestidad Por ello pongo mi mundo a tus pies Mujer, niña, mi niña, mujer Mi noviecita quiere casarse Mi noviecita quiere casarse Primero quiere canchis, canchis Baila la danza, canchis, canchis Primero quiere canchis, canchis Baila la danza, canchis, canchis Mi vecinita me dijo un día, mi vecinita me dijo un día Quiero contigo canchis, canchis, baila la danza canchis, canchis Quiero contigo canchis, canchis, baila la danza canchis, canchis La mamacita me dijo un día, la mamacita me dijo un día Quiero contigo canchis, canchis, baila la danza canchis, canchis Quiero contigo canchis, canchis, baila la danza canchis, canchis La mexicana quiere casarse, la mexicana quiere casarse Primero quiere canchis, canchis, baila la danza canchis, canchis Primero quiere canchis, canchis, baila la danza canchis, canchis ¡Ay, Rico! He creído, olvidado el pasado y ya aún no he encontrado en tus ojos amor Ese fuego que hoy vive en mi alma y no logra apagar el ser He creído, olvidado el pasado y ya aún no he encontrado en tus ojos amor Ese fuego que hoy vive en mi alma y no logra apagar el ser Desde aquel día inesperado en que te rompo un beso de amor Y mi amor sigue encarcelado en tu corazón Desde aquel día inesperado en que te rompo un beso de amor Y mi amor sigue encarcelado en tu corazón Dime qué es lo que ha pasado porque te has robado a mi corazón Que dejaste beber el veneno de este loco amor Dime qué es lo que ha pasado porque te has robado a mi corazón Que dejaste beber el veneno de este loco amor Desde aquel día inesperado en que te rompo un beso de amor Y mi amor sigue encarcelado en tu corazón Desde aquel día inesperado en que te rompo un beso de amor Y mi amor sigue encarcelado en tu corazón Ay, sabrosito Y mi amor sigue encarcelado en tu corazón Y mi amor sigue encarcelado en tu corazón Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta colegiala de mi amor Tú sonríes sin pensar que admirarte Solo por ti yo estoy sufriendo Colegiala de mi amor Colegiala, 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 linda, colegiala Colegiala, colegiala, no seas tan coqueta Colegiala, ven dime que sí Colegiala, 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 no seas tan coqueta Colegiala, ven dime que sí Colegiala, ven dime que sí Colegiala, ven dime que sí Yo buscaba en tu cariño Yo buscaba en tu cariño Un amor que no he tenido Cual juguete que de niño Con el alma ambiciones Mal resulta como todas Fue un error haberte amado Se me escapa de las manos Tu rosaje es mi delirio Lejos estaba de pensar Que sería mi penitencia Cuanto tiempo he de llorar Puesto a cada una experiencia Lejos estaba de pensar Que un amor doliera tanto Y en espinas se rozan Y mi alma está llorando Cosa papi Yo buscaba en tu cariño No te dejaba de pensar Y en espinas se rozan Que se me escapa de pensar Que se me escapa de pensar Y en espinas se rozan 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 Tengo que mi colación Gracias por ver el video. 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 Muévanse todos. Muévanse todos. Muévanse todos. Muévanse todos. Muévanse todos. Muévanse todos. Mi pobre corazón. Muévanse todos. 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 En vez de ponerte a pensar en él En vez de que vivas llorando por él En vez de ponerte a pensar en él En vez de que vivas llorando por él Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no, no le hables a él Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no, no le hables a él A él No llores por él Recuerda que hace mucho tiempo te amo, te amo, te amo Y quiero hacerte muy, muy feliz Vamos a tomar el primer avión Contra destino a la felicidad, la felicidad Para mí eres tú Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no, no le hables a él Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no, no le hables a él A él No llores por él No llores por él Recuerda que hace mucho tiempo te amo, te amo, te amo Y quiero hacerte muy, muy feliz Vamos a tomar el primer avión Vamos a tomar el primer avión Con destino a la felicidad, la felicidad Para mí eres tú Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no, no le hables a él Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no, no le hables a él A él No llores por él Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no, no le hables a él Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no, no le hables a él A él Qué humadera que nos viene ahogando La gente se pregunta de esa de qué es Un carro viejo que viene pitando Con alma del físico y el motor al revés En la esquina yo esperando Como siempre tu novia es fiel Mis amigos se están burlando Muy rumuran cosas de él Carcacha, paso a pasito No dejes de tambalear Carcacha, poco a poquito No nos vayas a dejar Carcacha, paso a pasito No dejes de tambalear Carcacha, poco a poquito No nos vayas a dejar De muchacha yo no me arrepiento Y tampoco me avergüenzo yo de mi galán Aunque sea pobre, tengo un carro viejo Me trata como reina un hombre de verdad Y aunque tenga una carcacha Lo que importa es que voy con él Tampoco será el más guapo Pero sí mi novio fiel Carcacha, paso a pasito No dejes de tambalear Carcacha, poco a poquito No nos vayas a dejar Carcacha, paso a pasito No dejes de tambalear Carcacha, poco a poquito No nos vayas a dejar No nos vayas a dejar Siento algo que me mueve, un ritmo que me hace bailar Tome todo su pareja, todos vamos a gozar Baila, baila esta cumbia, mueve, mueve la cintura Todos las manos en alto y griten, griten con locura Baila, baila esta cumbia, un ritmo, ritmo sin igual a nadie Se quede sentado todos, vamos a bailar Siento algo que me mueve, un ritmo que me hace bailar Tome todo su pareja, todos vamos a gozar Baila, baila esta cumbia, mueve, mueve la cintura Todos las manos en alto y griten, griten con locura Baila, baila esta cumbia, un ritmo, ritmo sin igual a nadie Se quede sentado todos, vamos a bailar Baila, baila esta cumbia, baila esta cumbia, un ritmo, ritmo sin igual a nadie Se quede sentado todos, vamos a bailar Sé quede sentado todos, vamos a bailar Baila, baila esta cumbia, un ritmo, ritmo sin igual a nadie Sé que de sus maduras vamos a ver ¿Qué le digo si la miro cuando la miro pasar? Mi corazón se estremece y empieza a tatamudear ¿Qué le digo si la miro cuando la miro pasar? Mi corazón se estremece y empieza a tatamudear La del moño colorado Me trae todo el día mareado Me trae todo el día mareado La del moño colorado Música Con la del pollito rojo me quisiera yo casar Música Que aparece que le digo que no la puedo olvidar Mi corazón se estremece y empieza a tatamudear Música La del moño colorado Música Me trae todo el día mareado Música Me trae todo el día mareado Música La del moño colorado Música 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 Música